muy buenas chicos como están vamos a iniciar el capítulo número 4 de resident evil y os quiero mostrar algo vale después de haber alcanzado lo que es lo que es la parte de este evento que fue donde nos quedamos que realmente estoy afuera porque si me llevó algo de tiempo no lo quise grabar en vídeo porque realmente no no quería que se tardaran vale dale chris entonces logramos conseguir los tres puntuaciones como pueden ver cuál es la ventaja de haberlas conseguido bien primero que nada hay que como se llama que matar pues básicamente a todos los monitos que te pide ahí entonces una vez que los matas de algunas moneditas vale dice black se te olvido cambiar la categoría no pasa nada cámbiala porfa chris con lo cual perdón vale no lo cambié entonces pues bueno cambiamos las moneditas y una vez que cambiamos las moneditas nos dan unas cositas vale nos dan unas cositas que os voy a mostrar aquí en lo que en lo que cambia esto vale venga vamos a cambiar esto de aquí vale voy a cambiarlo acá dame un segundo chicos vale ahí está ya lo cambié entonces les decía yo voy a pasar el control por aquí porque se me va por debajo y salmo un desastre bien entonces que ganamos al cambiar las monedas obviamente te van a dar unos muñequitos especiales vale que ahorita a lo mejor no me van a servir pero venimos aquí una vez que hacemos eso venimos aquí y venimos aquí en maletín ahora sí adiós vale que te vaya bien chris y nos dan por ejemplo al sacar las nueve monedas este azulitas que son las más sencillas nos dan estos tres personajes los cuales nos van a dar bonos por ejemplo en este caso este me da bonos para crear cartuchos este me da bono para multiplicar munición a la hora de crear o sea me va a dar un poco más y este me va a dar crear munición de magnum por ahora no tenemos la magnum por lo cual no podemos obtenerla y obviamente la versión dorada nos va a dar a dagwon esta básicamente va a reducir el precio de la reparación de chalet con tíbalas que no tenemos chalet con tíbalas todavía me imagino que nos van a dar más delantito por lo cual pues obviamente vamos a resistir un poco más de daño vale pero pues obviamente hay que repararlo y nada pues eso es todo lo que descubrimos obviamente compramos el arma que esto si lo vieron y me imagino que debe haber algún otro arma ahí que no hemos visto todavía vale así que nada vamos avanzando toca avanzar vale hacia dónde era ah vale podemos bajar por aquí y o podemos seguir por allá vale venga esto vamos a seguir por aquí vamos a recoger esto ah vale aquí no hay no se puede ir por ahí entonces debe ser por acá aquí hay algo ¿qué es esto? pieza hexagonal con un patrón único quién sabe cuál es vamos para acá entonces vale aquí escucho un muñequito ¿alguien lo ve? lo escucho pero no lo veo Norman Cannon dice Norman ¿tú lo ves? no lo veo lo escucho pero no lo veo y lo escucho fuerte aquí aquí mira no está en el suelo debe estar del otro lado pero no podemos llegar para allá aquí hay una escalera no la escalera es por donde yo vine aquí debería usarse la lancha pero no la puedo usar porque obviamente no la tengo disponible por alguna razón que no entiendo vale vamos a subir entonces tenemos que ver me imagino que por aquí vinimos ¿no? a ver por aquí vinimos no te miento por aquí tenemos que ir ¿vale? y luego tenemos que regresar por acá ya está y vamos por el camino incorrecto ¿vale? venga ok vale hay una vista aquí ah este es donde están alimentando al pescado ya me acordé el otro policía me imagino no mal recuerdo y se van a sumar el pescadote ¿qué toma es eso? eh pues lo vas a averiguar pronto lo vas a averiguar pronto hermano vale aquí hay una cueva para regresar vale si se dejé combustible para la barca en el mismo sitio en el que quedamos el del generador dentro de la planta de procedimiento de la pisificada lleven solo lo que necesiten salte vale más pesetas venga esta si la necesitaba es esto crear con a ver esto vale y esto me va a aumentar la vida otro poco cuando lo necesite obviamente cuchillo de cocina venga que lo compro vale balas 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 vale ahí está el bote pero no voy a ir todavía por ahí ese es para enfrentarte al pescadote mira aquí hay algo vale me faltan varias cositas de esas encontrarlas todas hay un pedazo de cueva a ver que llega vaya señor vergas hay que ir a estos dos lados objetivo secundario ah que hay un objetivo secundario ya espérame hay enemigos obviamente ah vale pero ese es para para enfrentarte al pescado no vamos por acá entonces todavía no quiero no quiero enfrentarme al pescado es un dolor de huevo el pescado vamos a cargarnos a estos puñetas ay pendejo joder maldita sea ay mierda el puerco en tu corazón ahí estoy mamá dios hija de puta una menos otro menos otro menos maldita sea maldita sea el puerco ¿Eh? Ay, mierda. Ya me vieron. MR Pandao. Dice. Juegazo. Uy, 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 uy. Cárgatela. MR Pandao. Dice. Aún dice detrás de ti, imbécil. Sí, aún lo dice. Puta madre, ya me vio. Venga. Venga. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Ah, yo creo que sí. Bueno, ya no tengo cuchillo. Pero no te puedes esconder. Así que, toca, toca pelear. Dice. Modo sigilo como el Assassin's Creed. Uy, mierda, el toro, 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 toro. Me vio, puta madre, me vio. Toma. Ah, no lo evadí, bo. Vale. No sabía que se podía evadir así, bo. No pasa nada. Quita, puerco, asqueroso. Ay, pendejo. Me cargué al toro ya. Mira. Ahora hay que cargarse al... que está disparando... desde lejos. Ah, mira. Me quitaba el escalero y me fui por aquel lado. Qué bruto, bo. No. ¿O no? Sí, sí, ahí él. No pasa nada. Estuvo bien. Y al final de cuentas me salió bien la jugada. ¿Dónde está el otro? Me disparaba. Esto lo tomaron del Resident Evil 8 o algo así. Ya está el hijo de puta. Ay, puto de mierda. Ay, puto de mierda. Rao... Ok. ¡Para!! ah estoy en tu corazón gordo ya me vio el puto no le quite porque insisto en no ponerle la puta la puta defensa no se porque siempre se me olvida la pinche defensa meterla no se porque siempre la olvido siempre se me olvida no se porque más pesetas que quiero curación no pesetas no vale que está acá una pipa antiguo vale uy 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 casi me como esa madre mala como completita dónde está dónde están las cosas azul algo me hace pero no se que cosa se hago vale aquí se debe bajar por arriba me imagino algo se movió ah es el agua que solo se mueve vale pero no veo no veo el otro muleto dónde está el otro muleto mira estar escondido por la parte de atrás ah aquí está la serpiente mira la que me hacía falta de la otra misión estoy frente a ella aquí pero no sé si está abajo o de qué lado oh parque americana what the fuck había un pez ahí no lo veo dónde está el sello asqueroso debe ser del otro lado a lo mejor ahorita lo vemos aquí hay otra víbora por eso dónde se puede llegar por aquel lado medallón azul pero dónde está ese medallón no lo veo ¿será que está detrás de esto? no ¿se vea el medallón? ¿dónde está? no se ve no para allá no es digo para allá es pero no es a lo mejor está arriba todo el se volvió a llenar esta madre de chucho de chucho ¿ah? ahí está puedes ah puedes no te puedes esconder ah no te puede si no te pegas no 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 ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡La cosa esa! ¡Puja loca! ¡Puja loca! ¡Pólvora! ¡Vale! ¡Ah, vale! ¡Se puede pasar por abajo! ¡No me había fijado! ¡Venga, ya está! ¡Vale! ¡Piezo hexagonal! ¡Vale! ¡Ya tengo otra! ¡Vale! ¡Ah, vale! Un huevo de gallina Vale, concibe para la barca ¿Qué más hay aquí? Nada, ¿no? Vamos Hora de irnos Espérame, la serpiente ¿Dónde está? Ahí ya la veo Me dan dinero por ella Así que me la llevo Es hora de alpastar Cogedlo, cogedlo, cogedlo Ahí está Es hora de alpastar ¿Cuál me faltó? ¿Dónde está el otro amuleto? Ni idea dónde está Ah, bueno, acá está Ya lo vi Vámonos Ah, vale Es que desde aquí No se puede subir, vale Ya caigo Voy a regresar a guardar Porque no quiero que me metan el chorizo Vamos para allá Vale Ah, guardar partida Cruce el lago, dice A ver, muchacho Vender ¿Qué compras? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás vendiendo? A eso me refería Buen trabajo Mejorar Ah, el maletín Venga Normal canon Me hacía falta el maletín Se me había ido El internet Tranquilo Pues nada Normal canon En fin En fin Aquí nada Tengo cositas Tengo que ir por la mira Las dispositivas Nos gustan las hierbas Pueden montarse en las armas SC Y Punisher Las que matan Vale Sirven para todo Jejeje Oh, hierba amarilla Vale Para crecer vida A ver cuánto tengo Voy a cruzar el lago Voy a enfrentarme al jefe ahorita Del El jefe ¿Cómo se llama? Este ¿Al jefe este ¿Cómo se llama? Al pescado Aumenté la potencia Ya de esta cosa Y vender Esta la puedo vender Esta no me sirve Vale La pipa No la examiné Si se le podía poner algo La pipa Pipa Examinar ¿Lo puedo poner algo o no? O sea se vende Ah, este se puede poner por ahí Vender La pipa la podemos vender Vale Lo demás no Le puedo meternos en capacidad Pero no Capacidad no quiero Cadencia Potencia Necesito otra Necesito otra Más potencia Capacidad Escopeta Del 12 Con mecanismo No Voy a meterle Más potencia Voy a esperar Voy a esperar Lo que sí es que ya puedo Llevar el arma Que está de acá Vuelve cuando quieras Más en Ya puedo llevar esta arma aquí Más en la No Vale Ah, equipar Examinar Equipar No Equipar Eso rápido Pero igual no hago daño Con esto Así que Nada más la tengo ahí Por tenerla Venga Este Vamos a guardar aquí Entonces Guardar Norman Cannon Dice Vas a comprar la mete No, no Todavía no Todavía no No necesito Con la escopeta Voy sobrado Tengo que arrar Porque vienen De ahí van a hacer El segundo cambio de armas El segundo cambio de armas Que ya son las definitivas Por así decirlo Y hay que tener ojito Con eso Mira el puerco Donde está Servirá Servirá Contrato Intercambiar Puedo cambiarlo Por una hierba La cual me va a ayudar A mejorar la vida O la mira láser La verdad es que la mira láser No me interesa Voy a guardarlo Porque probablemente Me van a dar otro mapa Más adelante Y lo van a necesitar Así que nada Guardar partido Así que nada Mejor tener recursos Y no que falten Ahora sí Vale Lo que me llamó La atención aquí Fue que hay Estas piezas Pero me falta una Y no sé Si estará En el otro lado O la perdí En algún lado No sé Dónde estará Según yo No debería haberla perdido Bajo un cerrado Debe ser alguno De estos de aquí La mierda Estoy lejísimo Pues nada Si lo perdí Pues ya ni modo Por ahí lo encontraremos Ahora sí Agárrense Que se viene El pescadote Nos va a tragar Pero Qué gusto Les va a dar Primer jefe Ahí está el castillo Mira atrás Antes Antes no se veía Ese castillo En el original Normal canon Dice Black No quiero que me des Los tres meses De suscripción Ok Verga Se le queda León Uy Ya valió Madres Norman canon A su madre Se va a tocar Remarex No se queda Anclado A León Si no me recuesta No se queda Está Ahí está ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? ¡Suscríbete! 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 ahí a chuparla vale, aquí ya empieza el pedo vale, vamos a continuar por aquí a ver máquina de escribir guarda algo así vamos a ver si logramos llegar al al logro no, puedes hacer un resumen más o menos no necesitas jugar al juego 1 de hecho está en el canal por si lo quieres salvo el 1 no lo tengo en el canal creo todavía lo tengo comprado pero no lo he jugado vale, a partir de aquí empieza la noche y ya empiezan los pedos cóndor 1 cóndor 1 llevo 3 horas llamándote ¿estás bien? sí ¿y la iglesia? recibido me alegra que estés dale, capítulo 4 el gordo de su amigo qué cabrón una mujer a ver vale, este es para regresar mira todo lo que se puede regresar solo hay remake del juego 4 solo hay lago mira tesoro hay algo adentro y acá hay algo hay otras varias cositas en el lago ¿del qué? no hay remake del 2 y el 2 el 2 y el 3 están en el canal por si los quieres ver anda yo los jugué ya, ya están subidos igual los jugué en dificultar arco la más alta por cierto ah, pero aquí hay un camino ¿no? ah, vale no es de la noche ya me acordé que pro ah, es que este se hundió ya por eso no no creo no puedo volver para avanzar hay que ir hasta acá a buscar la otra barquita vale aquí hay que tener cuidado chicos porque ya empiezan los putos monos esos aquerosos bueno no voy a dejar que lo vean para que no se lleven no les quite yo el gusto de verlo debe haber una cinemática en un momento más ya les aviso que os va a gustar perraga pero es que hay un montón de caminos m.r.panda.u dice ya se te sale el acento español España se escapan los cordillitos perseguirles olvidarles hacer perdón a prisa a prisa se escapan los cordillitos perseguirles olvidarles hacer perdón a prisa por aquí no entonces se escapan los cordillitos se escapan los cordillitos perseguirles olvidarles hacer perdón a prisa a prisa se escapan los cordillitos perseguirles olvidarles hacer perdón a prisa a prisa se escapan los cordillitos perseguirles a la mierda ah si olvidé que esto funcionaba también olvidé porque la estaba yo guardando las luces las los matan de voluncio quédate ahí idiota ahora pegarle en la cabeza es muy peligroso mira y mierda es lo que menos debes de hacer a partir de ahora o sea si le puedes pegar y algunos si se van a morir pero otros esto era una cinemática esto era una cinemática antes ahora parece que lo quitaron que mal eso era bastante interesante antes era bonita esa cinemática no se porque la quitaron joder pues nada aquí creo que van a salir unos tipos esta es parte del trailer no se una secta un culto que se hermano dice lastima casi no han salido cinemáticas no parece un santuario la misma marca que en la iglesia es esta la llave dice llave insignia vale necesitamos entregar dos cosas para poder liberar esa llave así que hay que seguir por acá imagínate vale por aquí no es el lago mapa actualizado la puta madre todo lo que falta mira ah no aquí es donde vine vale nosotros estamos aquí hay que ir acá investiga los dos puntos de interés otra vez ah no pensé que era llave del sagrario a ver la madre que cosa que dice dice quiero que alguien me traiga un raro huevo dorado que voy a hacer con él bueno a veces la ignorancia felicidad no es cierto petición vende un huevo de oro área sin especificar uy para conseguir eso hay que matar un chingo de gallina si salen pero son raros ah mal este es donde estuvimos no? si no me acuerdo el lago no era tan grande antes que yo recuerde avanzar ah mira esto se puede destruir venga donde está el muñequito que brincaba se acuerdan que había un muñequito que que tartaleteaba vale aquí volvemos con el con el con el tipo este un bubonerito donde estará no lo veo lo busco pero no lo veo bueno en fin voy a continuar me estás tomando el pelo que tengo puedo ah vale Norman Cannon dice se escondió ah tú lo ves Norman? no lo veo alguien lo alcanza a ver Norman Cannon dice no lo veo es que el puñeta está arriba es que no lo encuentro me va a matar me va a matar las no lo veo a ver no por allá no se puede es que lo oigo pero no lo veo está justo aquí aquí atrasito esto está pero no lo veo es de color azulito Norman parece un muñeco un soldadito no es el último intento a ver si lo veo allá hasta arriba creo que es ese de arriba creo que león no llega hasta allá arriba no no llega hasta allá allá está mira ahí está mira ya lo vi ahí está mira ya lo hice ya lo encontré ahí está venga a chuparla muñequito venga venga tenemos que ir aquí Norman Cannon dice ante eso ya lo vi vamos a recoger estos de acá aquí fue por donde nos vinimos ¿no? si ya me acuerdo dice es que se ve chiquito aquí está chiquito altar es que está chiquito vamos a regresar al lago quiero ver que van a ver al lago me pareció ver un lindo pescadito ah mira toma normal cannon ah vale una perca dice ¿cuál residente ha gustado más? ah pues es que todos los residentes me gustan a ver es bueno excepto el 7 el 7 si no me gusta el 7 este me parece una cagada digo bueno cagada en el sentido de que bueno es a mí que no me gusta porque es en primera persona pero el juego es bastante bueno ah vale pensé que era un vale vale no me deja mover la cámara no es un barco que rayos me metí donde no era aquí ah aquí están los huevos de gallina aquí debe salir el huevo dorado papá si lo tiene esta no no esta no vale vale entonces debe ser una de estas ¿dónde está la otra? este es el que corre este debe ser el que me está jodiendo ah no pues no acá está el huevo dorado de gallina venga encontrado puto ah no 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 MR Panda U Dice Acabas de matar gallinas inocentes Para que al final el huevo estuviera Atrás escondido No se lo digas a los niños Es muy perturbador Oh, una pistola Pero no tengo espacio La madre Voy a dar regreso por allá Tengo que ir a dejar cosas El monero más rápido ¿Dónde está? Está el de piedra Ah, vale Este es el otro asentamiento ya Tengo que ir Hay que ir hasta el buhonero No, está mal Allá no es Acá Vale, creo que está un poco aquí No, está un poco aquí Aquí Señor bonero Necesito venderle un huevo de oro Tengo artigo Bienvenido Tengo por aquí alguna que otra rareza Forastero A esto me refería Buen trabajo Perfecto Eres todo un profesional Pafiro Uy, vale Puedo comprar ya también La mira telescópica De esta mierda Ah, mira Mejora Una nueva arma Ah, mira Diagrama de Diagrama de Segagora Vale Esta es buena Diagrama de Dardos metálicos Diagrama Minas adhesivas Oferta especial La llevo Vale Buenas Vender Buena cosa Tengo una buena selección Mira Uh Buenas Maletín negro Que me llevo Mira Potencio Culata TPM Berilio Rojo Me voy a llevar la máscara Porque la máscara Me sirve para Sacar oro Mira Combinar Uno Dos Y me falta Uno dorado Pero no lo tengo Todavía ¿Puedo llevarme El maletín? ¿Puedo llevarme El maletín? Gol 160 mil Tengo que ir Aguardando Para esto Esto es para Crear munición De rifle Granada Segadora Ven Si MR Panda U Dice Que hace un Vendedor Ambulante En medio De un Pueblo Zombificado Todo el mundo Se ha preguntado Eso Y nunca Hemos sabido Que hace El bubonero Ahí El bubonero Hace lo que Tiene que hacer Así es No pregunte Solo gózalo La típica No pregunte Solo gózalo Podría gastar La otra máscara Pero no Tengo que esperar A conseguir La piedra dorada Yo tengo espacio ¿No? Ya ya puedo llevar La otra Vamos por el arma Y vamos a pasar Un pedacito más Y avanzamos La otra arma No sé si es Magnum Creo que no es Una magnum Es una pistola De disparo Más rápido Me parece Me parece Uy Es la red 9 Este es de disparo Rápido Si no me recuerdo Dice Examinar Una pistola Muy poderosa Tiene 9 O 9 Grabado En la superficie Para que el usuario No cargue munición Incorrecta Vale 9 milímetros Tiene potencia 1.50 ¿Cuánto tiene la mía? Examinar 1.60 O sea Tiene más potencia Pero precisión ¿Cuánto tiene precisión? Esa es la bronca No Tiene 3 Cadencia 9 Está mucho mejor Dice Se ve mejor Que la pistola De hecho Si Ahora Hay que ver Que tan Buena Es como arma Pega más que la pistola Ya vi que si pega Pero falta ver Que tan buena Lo que pasa es que la pistola Creo que puede llevar mirilla Y esta no lleva mirilla Pero la mirilla Te la pasas Por el forro Al final de cuentas Acá con cerrado Altar Tesoro Pero si no tengo las llaves ¿Cómo voy a entrar? Tengo que ir aquí Y acá también se puede ir Según parece Vamos Vamos a ir hasta el fondo Ay que pedo Lo malo es que gastas Más balas Creo que si Dispara más rápido Esa arma No recuerdo exactamente Hey, hey, hey Regreso a buscar Ah, mira Este te lleva también Al lago Burro Hay otra madre Hay otra madre La guita grabando Ah, mira Para esto sirve Esa llave Vale No sabía yo Venga Uh, lo que acabo De aprender Esta fue la que tiré Hace rato Alejandrita Vale Este se debe Poder mezclar Con esto Alejandrita Con esto Y me da 2.1 Vale La roja es la que da Más dinero aquí Me imagino Púrpura Espérame ¿Por qué la púrpura No se puede poner? Ah, no Sí, sí Le puse púrpura Es que tengo dos Vale Vale Con esta llave Puedo abrir Las otras puertas Que no abrimos Es pasada ¿Te acuerdas? Que había unas Que había unas Que no podíamos abrir Que eran estas de aquí Si no me acuerdo Era esta No se podía abrir Y obviamente Tampoco se podía abrir La de acá Vale Voy a buscarla Ah, pero este es otro camino Vale ¿Y por qué no? Ya no pasa nada Hay que recoger Todo Lo que se pueda Dinero es dinero Papá Hay que ser rico Rápido El bonero lo dijo El dinero Lo es todo Normal canon Dice Buen descubrimiento Algo así Vale Venga Ahora el problema Aquí Es no encontrarnos Con gente loca Ok Mira Mierda ¿Dónde madre estoy? Ya me ve Por allá Solo necesito la llave Vale Gracias No sé La de perlas Venga Ahora Solo necesito Cajón cerrado Pero no tengo esa llave No sé cómo voy a encontrar Esa llave Esa es una chica Esta es la foto No tiene nada No sé que tenga que ver La foto Pero bueno Seguramente lo está protegiendo Alguien ¿O no? Vale Anillo Con gema Vámonos Vámonos Y en qué más me falta aquí Este que no lo podemos abrir Que es un cajón cerrado De aquí Aquí que es un altar Ah vale Hasta acá hay que ir Para abrir esa mierda Lol Ah bueno Ah bueno Pero este voy Cuando yo pase por allá Porque aquí se cerró El paso Pero este no sé Cómo abrirla Si no tengo llave Esta llave No recuerdo Cómo la encontré Y creo que la boteo O la vendí Que ahora no recuerdo O creo que nada más Era de un uso Voy por el otro lado Ah vale Aquí hay una llave Vale Puedo entrar aquí En tu corazón hermano Ahí estoy Venga Hola chica Va a convertir MR Panda U Dice Pobrecita Ese cajón Tiene una barra de oro Segundo en Google Vale Es una barra de oro Por eso está tan duro De encontrar Pobre chica No merecía eso Pólvora ¿Qué hay aquí? Estoy para arriba ¿A dónde llegué? Ah El otro altar Ah Llave pequeña Mira acá está la llave M.R.Panda U Dice Dice que esa llave Son limitadas Y se gastan Una llave pequeña Abre cualquier quejón Pobrecita 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 Qué puto satánico Hijo de la verga Mira Uy Venga Bueno ya puedo comprar La hierba amarilla Que me hacía falta Y subir la vida Un poco más Perfecto Que ya hemos venido A ver si no se levanta La otra vieja El arma de pedo No creo No No Pareció que había algo Aquí No Un lobo Ay Verga Ya valió Verga Mierda 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 Ah Si si las agarré Mierda Ay Déjame subir Gracias No deberían subir, ¿no? Vale Ay, mierda, ahí hay otro ¿Dónde está el puto? Hay una llave en el altar del bosque y el altar de la iglesia Ya, ya lo encontré No veo el lobo ¿Tú lo ves? Verga, me vieron ¡Ahí vas! Ven acá ¡Ay, mierda! Siguiente Por la barba de Neptuno Vale, pero eran dos, ¿no? Tengo entendido que eran dos perros, si no me recuerdo Así que no me voy a confiar Venga Ahí viene, mira ¿Cuál dos? A chuparla Vale, se escondió Es inteligente el puto perro Viene solamente cuando Cuando sabe que yo estoy Abajo ¡Ay, mierda! Toma Mierda, me va a matar, weón Necesito usarla Ok, no Me voy a arriesgar Toma ¿Se murieron? Una bala lo vale Tengo huevos Meramente Aquí tengo Venga Venga Me hubiera llevado mejor la sorpresa La próxima vez Solo dime Es algo importante ¿Vale? Y con eso es suficiente Para que yo entienda Que debo sacarlo Venga ¿Qué más nos hace falta? Limpio ahí Limpio acá Ah, vale Me falta la del buhonero aquí Está el de piedra ¿Esto? Ah, la de la alta Está un cerrado Aquí hay otro Debe ser el de aquí Bien, está otro donde salga Vámonos Tengo otra de esas piedras No, ¿verdad? No Esto es examinar Esto no Examinar Esto tampoco Vale Es aquí M.R.Pandaus Dice En el mapa Hay un icono de llave Eso no te muestra las llaves No No Esto le di Uno de llaves Es este Son llaves que se pueden usar Pero son para el juego O sea, sirven para el juego No son para otra cosa A ver, señor mames Señor vergas A ver Estos dos te los puedo vender Y la barra de oro Pues obviamente se vende Vender Pulsera Anillo No, la pulsera es más cara Venga Velocidad de recarga 0.95 ¿Cuánto tiene esta? Ale, es que esta recarga más rápido Pero no es mucho La diferencia Bueno, sí Si Jalo No, me voy a quedar con la que ya tengo mejorada Después mejor esa otra Además esta tiene más capacidad Ya, ya la tengo mejorada al 100 Venga Esto es lo que necesito ahorita Uy Déjame ver si no la acabo de cagar Diagramas de dardos Recursos y un cuchillo No sé Habría que verlo después Lo de los dardos Los cohetes Diagramas de dardos Ah, vale La puedo recuperar Si la vendo después Vale Pero no No me interesa ahorita Me voy a estar con dos niveles De venir Puede montarse en rifles Y en algunas armas automáticas Vale Tengo que mejorar Capacidad Mira, puedo mejorar la capacidad Todavía Tus armas están en buenas manos Amigo Confía en mí No Voy a mejorar la cadencia Lo siguiente Entonces eso Bueno chicos Por aquí vamos a ir dejando esto Ahora sí me voy a despedir Tanto de YouTube Como de Twitch Así que muchas gracias Por acompañarme Y nos estaremos viendo En la siguiente versión Así que nada Espero hayan disfrutado el stream Ahí tuvimos unas cuatro horitas Y nos estaríamos viendo la próxima Cuídense su princesa Salvense mucho Y nos vemos en el próximo capítulo Venga